¿Qué es el programa de estudios secundarios? Hemos puesto dos reuniones el día martes y el día jueves a las 22 horas para informarles y hacer la inscripción definitiva porque los estudiantes interesados se tuvieron que preinscribir por una página antes del 31 de marzo y ahora en esta semanita es la inscripción definitiva donde, bueno, pedimos que se acerque a nuestra institución con la documentación mínima que ellos saben ya que tienen que presentar, que es, bueno, la planilla de inscripción, la documentación del DNI y lo que tengan de la escuela. donde cursaron para hacer la inscripción definitiva y se había establecido la semana pasada que el día 8 se empezaba el cursado, ahora nos han comunicado que se ha demorado por cuestiones de trámites, de documentaciones. El día 15 estaría empezando las tutorías, diríamos, o sea, hay un tutor docente para cada uno de los espacios curriculares que, bueno, justamente cuando vayan a la reunión se los va a poner en contacto con cada uno de ellos. Bien, ¿este personal pertenece al propio centro educativo del CENMA? No, no, son unos tutores docentes que en realidad algunos son profesores también de nuestra institución, pero no están dentro de lo que es docentes de la escuela como dependiente del estado en sí, diríamos, sino que es, por otro lado, si se hace una selección de currículum, cuando uno elige qué docente va a ser el tutor coordinador de cada espacio curricular. No es por puntaje como es por la LOM, que le decimos cuando son publicaciones de nuestra, del CENMA directamente. Así que todos los que estén interesados tienen que participar directamente en las reuniones, ya hicieron su preinscripción. ¿En qué se basa este programa FIGNES? Sí, es con la finalidad justamente de acompañarlos en la última etapa del trayecto educativo, que aquellos estudiantes que por el motivo que fuese no pudieron terminar en su institución, en la escuela que fueron, a excepción, hay que aclarar que todos aquellos estudiantes que cursaron una escuela técnica, ellos no estamos permitidos, hace años atrás se podía, ahora nos está permitido que nosotros le podamos dar las tutorías para que terminen de cursar. Ellos se tienen que dirigir a otras instituciones que están exclusivamente para las materias técnicas. ¿Cualquiera sea el año en que hayan terminado o dejado el secundario? Sí, sí, cualquier sea el año, desde el 2022 hacia atrás, o sea, no incluye el 2022, pero sí, cualquier año, incluso cualquier orientación también, o cualquier plan. Emilce, ¿en qué se diferencia del programa que ya ofrece el SEMMA? Sí, el SEMMA lo que ofrece es el cursado de los estudios secundarios, o sea, es terminar de cursar. El plan FIGNES es para aquellos que terminaron de cursar, o sea, o ya hicieron los tres años con nosotros y le quedaron materias pendientes, o cursaron en otra institución. Incluso, aquellos estudiantes que también tengan la posibilidad de tiempo de poder estudiar, pueden hacer, ir rindiendo materias, tanto en su escuela de origen, que le decimos, en la escuela donde cursaron sus estudios secundarios, pueden aprovechar las fechas de abril, julio, septiembre que ofrecen las instituciones, y además, también ir rindiendo otras materias con el plan FIGNES, o sea, pueden ir haciéndolo en forma paralela, que no hay ningún problema. Hay un cupo para esto, hay gente que va a quedar afuera del programa, por lo menos en este año 2023. Sí, más que cupo, uno de los requisitos, y que, bueno, se va, está viendo la manera desde la institución y desde las autoridades, la superioridad, de, hay gente que no se pudo inscribir hasta el 31 de marzo, por problemas en la página, por problemas de internet, bueno, esos son casos específicos que justamente en la reunión los vamos a ir tratando, a ver si se puede subsanar ese inconveniente que tuvieron para que no queden afuera, si no, sí, o sea, lamentablemente tendrán que esperar hasta el año 2024. Esto se viene dando todos los años. Sí, 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 ya hace muchos años que se viene dando, y, bueno, es una forma de acompañarlos también a aquellos estudiantes, como dije antes, que por distintos motivos no lo pudieron, o sea, no pudieron terminar, terminaron de cursar, diríamos, pero no pudieron aprobar y tener su certificado de estudio secundario. Gracias.